o un agente de youtube a que me estes comentando hoy os traigo un tutorial si un tutorial, me han pedido que haga un tutorial esto va a ser el tutorial de... si he dicho tutorial muchas veces vale este... trataras sobre como poner el Survivors Online osea como poder jugar con tus amigos o con otras personas no se y bueno, lo primero que necesitáis es el Survivors eso esta claro y el Amache si, es para conectar la red vamos a empezar primero con el Amache primero que tenéis que hacer el que vaya a ser el host por así decirlo crear una red vamos a poner rtf 934 934 contra vale, una vez creada la red vuestros amigos tienen que dar la red unirse a una red existente el nombre de la red y la contraseña una vez que estén unidos ya se ven aquí en plan... vais a tener que copiar la IP de alguien la IP tiene que ser la IP IPv4 la IPv6 no vale tiene que ser la IPv4 vale, una vez que tengáis la la IP pero tenéis que coger todos la IP del host osea del host el que va a crear la partida vale el que... pues... el que crea la partida no tiene que pillar ninguna IP ni nada una vez hecho eso vamos a entrar en el Survivors lo voy a poner en... en pantalla para... para que no se ponga en negro vale bueno, a lo mejor sea un poquito pequeño sea... bastante normal y... bueno si veis... si veis... jejeje... una vez que... estéis dentro el... por ejemplo el host osea el que va a crear la partida la tiene que dar a server y dejarlo en server así esperando a que se metan los demás luego una vez que ya estén dentro le da start session eeeh... ah... ya estamos creators... esto no es nada entonces... para ver la gente que lo creo vale... eeeh... y los que se van a unir a la partida tienen que estar en start y en client en client ponen la IP del host osea de la persona que crea la partida una vez... lo tengáis la IP le dais a connect y aquí pues... al host le aparecerá 2 de 4 o 3 de 4... o 4 de 4 ya sabéis que hay un 4... un máximo de 4 jugadores un límite de 4 jugadores y... bueno pues... supongo que eso sería todo entreguéis en el... survivors y se vería pues... esto veréis a gustos amigos ahora se ve un poco lag porque lo tengo en pantalla... corta... eeeh... espero que os haya servido el tutorial si queréis más tutorial... pues ya sabéis... decidme... y... bueno... dadle a like... suscribiros... jeje... y hasta otra y... 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 y...